Saludos, saludos. Un poquito suerte, por favor. Ah, esa una... con glitza, no sé en español. Eso, aquí. U.S.A. Universidad de Unidos. Aquí, esa... ¿Qué país es eso? Maroccaña. Oh, esa qué lindo. Esa muy qué lindo. Sí, ¿eh? Marocco. Sí, eso. Súper qué lindo. Ok, la otra. Brandon Aronson. U.S.A. 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 ¿Qué pasa? Tyler Adams. Me me gusta U.S.A. Me me gusta. Es un buen equipo. Oh, amigos, mira. Brasil. Uuuuh. Escalación Brasil. Muy qué lindo. Muchas gracias. Un buen paquete. Un otro de U.S.A. ¿Qué pasa? Aaron Long. Cinco de U.S.A. Cuatro. No. Tres. Tres de U.S.A. pero esa... Esa ambos es muy qué lindo. ¿No? Me gustan ambos. Esa mejor para mí. Esa muy interesante. Esa nuevo. Pero eso... Es importante también. Gracias por mirar. Gracias por ver el video.